La televisión siempre ha tenido como objetivo entretener a la gente, por eso no pasa ni un segundo en el mundo sin que alguien en algún lugar esté pensando en cómo seguir haciéndolo, ya sea un productor, un dibujante o un guionista. Desgraciadamente, conforme el tiempo avanza, pareciera que los buenos pensantes desaparecen, provocando que las buenas ideas vayan escaseando y a los productores no les queda de otra más que renovar las ideas que mejor funcionaron en un pasado, logrando en la mayoría de los casos un repudio de gran parte del público, pero que aún así termina logrando su objetivo, generar ingresos. Es por eso que el día de hoy te traigo los 5 remakes de caricaturas más odiados por el público. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Número 5. Teen Titans Go Uno de los remakes más odiados en la actualidad es la de los jóvenes titanes en acción, basada en los personajes originales de los jóvenes titanes, solo que a diferencia de las anteriores, esta versión tiene un tono más caricaturesco, está lleno de humor, chistes y sobre todo, no sigue una historia en específico como lo hacía la serie del 2003. Pero, ¿es tan mala como muchos dicen? Pues no realmente, podría decirse que esta versión está enfocada en un público más infantil, el cual busca entretener y hacer reír más que cualquier otra cosa. Y eso no está mal, porque de hecho viendo unos cuantos episodios, incluso a mí me parece algo hilarante. Incluso en un episodio hacen burlas sobre ser un equipo serio, lo cual muy probablemente es una respuesta a los fans de las series anteriores y de los cómics originales. ¿Qué te sucede viejo? Oh, nada. Solo pensando en mis padres muertos. Tan trágico. ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Anímate viejo! Sí, ¿de dónde vino eso? ¡Vengo de la depresión ahora! Lo siento. Número 4. El show de Garfield A Garfield le pasó algo parecido como a los titanes pero en menor proporción. Los chistes en Garfield y sus amigos solían ser un poco más realistas. Digo, ¿quién no ha pensado algo así? Muy feliz. Los que cantan así deberían ser echados a la calle y ejecutados. ¿Cuándo se topa con alguien muy molesto? Incluso debo admitir que Vinque el payaso me enterraba de niño. En cambio, en el show de Garfield optan por quitar este tipo de chistes por chistes un poco más blancos. Eso fue grosero. Abre la puerta y dales algo que no necesitemos. ¡Wow! ¡Vengan! No lo necesitamos. Que si bien no es tan mal, suelen ser muy pocos buenos como el anterior. En esta nueva serie del 2009, el primer y gran error fue darle movimiento a la boca de Garfield, ya que algo que lo caracterizaba y lo hacía más real era que se comunicaba más con acciones. La animación de los personajes se ve torpe y a veces tan lenta que provoca que te deflojera verlos moverse. La intro es buena, pero para nada supera la excelente letra que tiene la original, además de su mensaje. Y el ingenioso gag que cuenta Garfield en cada intro. Garfield garantiza que no habrá robots gigantes ni enanitos azules. También cabe mencionar como curiosidad que en ambas caricaturas Garfield es interpretado por el chileno Sandro Larenas, quien lo interpreta excelente a pesar de los más de 20 años que pasó sin doblarlo. Recordemos que Adrián Uribe se encargó del doblaje en las películas. Muy mala decisión. Me llaman de Fox Chile para decirme si estoy dispuesto a hacer la voz de Garfield para la película. Obviamente que dije que sí. Sobre junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, me contesta el mail que por instrucciones de la Fox de Estados Unidos había que buscar la voz de un mexicano para ponerle a Garfield porque la voz de un mexicano llevaba más público al cine que la voz de un chileno. En definitiva era una razón de marketing. En conclusión, yo diría que esta nueva versión probablemente le guste mucho a los niños, pero veo difícil que alguien mayor de 12 años le pueda entretener. Número 3. Las chicas superpoderosas del 2016. ¿Por qué Cartoon Network? ¿Por qué te empeñas en arruinar nuestra infancia? ¿Por qué? ¡Dinero, dinero, 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 dinero! Ah, claro. En un intento de crear a unas chicas más actualizadas y darle un giro completamente diferente al original, Bombón, Villota y Pepa, digo burbuja, se muestran un poco más humanas entre comillas ya que al igual que el humano, son más débiles. Por lo que batallan mucho en ganarle a villanos más insignificantes que en la versión original. Además, ¿qué clase de personaje ha salido de cárcel este? En ambas versiones trataron la inclusión. De cierta manera, en la original fue con un personaje de capacidades diferentes, por así decirlo, llamada Bella. Y en la nueva crearon a una afroamericana llamada Brisa, la cual fue presentada en una película conformada por cinco episodios. Si comparamos esta serie con la original, se podría decir que es más infantil, aunque poniendo de nuevo el ejemplo de Brisa, su historia se trató con una trama algo oscura y seria como en la película del 2002. Incluso en ocasiones mencionan cosas canónicas como el hecho de que Mojo Jojo era el ayudante del profesor o de que alguna vez las chicas fueron adolescentes. ¿Es mala? Yo diría que no. Sí te saca risas en alguna que otra parte, pero tampoco está tan bien escrita como la original, así como su esencia. Pero estoy seguro de que si esta fuera la serie original, muy probablemente sería ovacionada por el público como lo ha sido la de los noventas. Número 2. Ben 10. 2016. ¡Ahh! Y seguimos con Cartoon Network y su afán de querer convertir caricaturas para niños en caricaturas para bebés. Digo, deberían sacar su propio CN Junior de una vez. Al menos ahí no habrían tantas quejas de su público. Después de aventarse 10 años de secuelas, versiones o como le quieran llamar del Ben 10 original, el dinero, digo Cartoon Network, decidió hacer un reboot con un Ben 10 más infantil. Literal, todos son más pequeños y tienen la cara ruborizada como Gepetto. Las tramas de este reboot son más sencillas y con falta de seriedad. ¿Y adivinen qué? Tus niños la aman. Y mientras eso siga pasando, Cartoon Network seguirá explotando al personaje una y otra vez. Y número 1. Ponte en onda Scooby-Doo. Para empezar, el nombre en español parece traducido por Don Arturo. ¿Cómo dice la chaviza? La animación es muy buena, pero el diseño de los personajes parece sacado de padre de familia, lo cual no le va para nada. Las voces en latino de Vilma y Scooby son pésimas a pesar de tener a buenos actores. Además de que tiene tramas más genéricas, todo lo opuesto a Misterios S.A., la cual tenía un cast perfecto de voces latinas, un buen diseño, así como tramas envolventes que realmente te hacían sentir algo. En pocas palabras, ponte en onda Scooby-Doo, ni siquiera merece que le des una oportunidad. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy ocurrentes.